Buen día amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para quienes no me conocen, mi nombre es Gonzalo Vázquez y los saludo desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Este video es sumamente importante para quienes quieran venir a la ciudad porque les voy a contar y les vamos a dar una guía de 72 horas, una guía de 3 días para saber qué se puede hacer en esta ciudad sin gastar dinero, sin contratar free tour, sin contratar guías turísticas, sin tener que dejar la plata en tickets que pagues para ir a cualquier tipo de excursión. Claro que luego vamos a hacer videos de precios, déjenos en los comentarios si quieren o no, pero este va por otro lado. Quédate ahí, no te muevas porque ahora arranca lo mejor. Hola, ¿cómo andan? Bueno, soy Agustina y vamos a arrancar por el principio, el día 1. Vamos por la mañana. Ustedes llegan a Buenos Aires, se instalan en su hotel o Airbnb donde gusten y vamos a lo principal que es el obelisco. Es realmente hermoso, pueden caminar por esa zona que es toda la avenida 9 de Julio, que es larguísima. Allí van a encontrar restaurantes, pizzerías, negocios para comprar recuerditos de Buenos Aires. Bueno, caminen, tómense su tiempo, saquen fotos. También hay lugar que dice B larga A, que es de Buenos Aires, para sacarse una foto que es todo arbolado y súper lindo. Y siguen caminando tranquilos por la avenida 9 de Julio y se van a encontrar con el magnífico Teatro Colón. Cuando llega el mediodía, lo que recomendamos hacer en el primer día es ir hasta la avenida Corrientes, que está ahí nomás, muy cerquita, para comer algo típico también de la ciudad de Buenos Aires, como son las pizzas que se sirven en esta avenida tan importante también para el teatro argentino. Recomendamos ir a la pizzería Guerrín, que sirven unas pizzas realmente espectaculares. Si no tienen otras opciones, digo, caminen por donde caminen, van a encontrar pizzerías y son muy buenas. De allí se pueden ir caminando tranquilamente sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de inseguridad. No se preocupen por eso, hasta el Congreso de la Nación, uno de los más grandes del mundo. Tengan en cuenta este dato. Si pagan, obviamente, pueden ingresar. Y luego, por la avenida de Mayo, desde el Congreso, llegan directamente a uno de los puntos centrales del país, que es la Plaza de Mayo, donde fue la Revolución de Mayo. Allí van a poder ver la Casa Rosada, también la Catedral, cuyo ingreso es gratuito. Allí está el cuerpo de San Martín, el Libertador de América. Y también van a poder ingresar de manera gratis al Cabildo, que tiene una zona de museo altamente recomendable. Si caminan por la avenida de Mayo, se van a encontrar entre el Congreso y la Plaza de Mayo con el Palacio Barolo, una de las estructuras más importantes también de la ciudad, a la cual pueden ingresar. Y tiene un lindo rooftop para poder tomar algo en la cima de este sitio. Terminaron de recorrer el Cabildo y toda la Plaza de Mayo y siguen derecho y se van a chocar con el magnífico Puerto Madero. Es realmente hermoso. Es uno de los barrios más caros de Buenos Aires. Tienen ahí el río. También está el Puente de la Mujer para que lo crucen. Se van a encontrar con la Fragata Museo, que es realmente hermoso. Pueden ingresar, pero les van a cobrar un mínimo. Es muy poquito, pero si no, la pueden ver de afuera. Ahí, tómense su tiempo también. Pueden merendar. Está lleno de lugares para tomar un café, para tomar una cerveza. También les va a agarrar el after office y van a encontrar muy buenos precios para la cerveza. Y también pueden ingresar a la Reserva Ecológica, que es gratis y eso nos gusta mucho. Que es muy lindo, es muy grande. Está lleno de árboles, hay pájaros. Y de esta manera llegamos a nuestra primera noche oficial en Buenos Aires. ¿Qué hacer la primera noche? Recomendación. Vayan a ver una cena show de tango, que es algo muy característico de la cultura de este país. Y si no, pueden ir por una parrilla. Pueden ir a comer el típico y famosísimo asado argentino. Si tienen ganas que hagamos una guía gastronómica para saber qué comer mientras turistas en Buenos Aires, déjenos saber en los comentarios. Después de comer, a dormir. Y de esa manera arranca el segundo día. Se despiertan y van a arrancar con la primera actividad del día, que es el Barrio de la Boca. Es un emblemático barrio. Ahí van a encontrar el caminito. Más o menos el paseo dura dos horas. También van a tener la cancha de boca para ingresar, pero ahí tienen que pagar, pero si no, la pueden ver de afuera. Una recomendación. Traten de evitar los fines de semana porque explota de turismo, explota de gente. Después de este tiempo visitando la boca, seguramente van a tener un tanto de hambre. Van a estar algo hambrientos. Entonces recomendamos ir desde la boca hasta otro de los barrios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando del barrio de Santelmo. Un barrio detenido en el tiempo. Un barrio que tiene casonas, pero por sobre todas las cosas. Muchos puntos de interés que son completamente gratuitos. Todos estos barrios que les estamos nombrando tienen videos que nosotros hemos hecho y se los estamos dejando aquí arriba, donde sea, para que también puedan ir acumulando y viendo ese material en caso de que les interese. Y cuando lleguen a Santelmo, lo fundamental es que puedan comer. En este barrio histórico hay muchos sitios para poder comer tanto. Tanto en el mercado de Santelmo que te venden un montón de opciones gastronómicas como también en la plaza central. El día 2 es el día de los barrios porque desde Santelmo que estábamos ahí nos vamos a ir al barrio de La Recoleta o como lo conocemos nosotros, la París Latinoamericana. Realmente vale la pena recorrer. Piérdanse. Si no conocen París, no se falta porque este barrio es muy parisino, muy francés, allí van a tener muchos restaurantes, muchos lugares para merendar y hay un shopping o un mall que se llama Recoleta Mall y también pueden entrar a algo que sí o sí tienen que ir si están en Recoleta que es el cementerio de La Recoleta. Un sí o sí que tienen que ingresar. Algo muy bueno que tiene que su entrada es gratuita. Allí hay muchas celebridades argentinas, personas muy reconocidas de este país. A pocos metros se van a encontrar con una feria artesanal donde tienen muchas cosas típicas de Buenos Aires. Y antes de terminar esta tarde hermosa en el barrio de Recoleta pueden ir al puente que se encuentra en Figueroa Alcorta frente a la Facultad de Derecho. Un puente que debajo pasan los autos y es muy lindo para sacarse fotos. A esta altura van a estar un tanto cansados, así que les recomiendo que se queden para este barrio de Recoleta y ceden ahí porque hay que juntar energías para arrancar el último día que se viene con todo. Y así llegamos al tercer día y ya nos duele un poco la panza porque nos tenemos que despedir de esta ciudad. ¿Y cómo lo vamos a hacer a lo grande, de la mejor manera? Propuesta que les damos completamente gratuita y que vale la pena hacerlo. Pero caminar, anoten bien, por la avenida del Libertador desde el barrio de la Recoleta hasta el barrio de Palermo. Tenés una hora y diez, una hora y cuarto caminando pero claro que vas a ver paisajes realmente majestuosos porque es una de las zonas más lindas de la ciudad con edificios mega emblemáticos y por sobre todo mucho espacio verde. Uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad se encuentran al pie de esta avenida. Si quieren gastar un poco de plata recomendamos recorrer el jardín japonés porque es una locura lo que se puede encontrar en este lugar. Para cuando lleguen a Palermo ya van a estar cerca del mediodía y seguramente comiencen a tener hambre. Si esto ocurre recomendamos almorzar en este tercer y último día en el Paseo de la Infanta que es un sitio, un polo gastronómico muy copado que tiene muchas opciones para comer luego o antes de comer si quieren. Pueden recorrer los bosques de Palermo que forman parte de este conjunto de plazas de las cuales les estoy hablando que forman justamente este pulmón verde de la ciudad y cuando estén allí vayan al Rosedal de Palermo notense este nombre, Rosedal de Palermo aquí les estoy dejando las imágenes. En el Parque 3 de Febrero popularmente conocido como los bosques de Palermo claro que estamos hablando de lo mismo van a encontrar muchas actividades para hacer desde caminar hasta alquilar bicicletas puedes alquilar autitos a pedal para recorrer la zona y también botes para transitar por los callejones acuáticos del lago de Palermo. Y seguimos recorriendo el magnífico barrio de Palermo primero recomiendo que vayan a Palermo Hollywood que ahí van a encontrar canales de televisión, productoras y también anoten este lugar que es muy lindo que se llama Distrito Arcos que es un shopping al aire libre desde allí pueden ir al barrio Palermo Soho que según una revista inglesa es el barrio más cool del mundo allí van a encontrar callejones muy pintorescos para sacarse fotos o mismo para ver las pinturas que tienen en la pared y también van a encontrar gastronomía van a encontrar locales de ropa o tiendas como lo quieran llamar y locales de souvenir y en lo que va a ser su última noche y la despedida de la ciudad de Buenos Aires recomendamos comer en una de las tantas parrillas que son casi todas de renombre que están en Palermo Soho las más conocidas de la ciudad se encuentran allí y si no quieren carne tienen en esa misma zona muchos otros sitios para poder comer la comida que se les plazca del origen que tengan ganas porque como decía Agus es un verdadero polo gastronómico bueno amigos ahora sí juntos en este plano para cerrar el video sí y llegamos al final del video gracias por haber estado acá no se olviden de suscribirse al canal activen la campanita y pónganle like porque nos ayudan un montón déjenos saber en los comentarios qué otro tipo de video sobre Buenos Aires les gustaría que hagamos para poder darles a conocer un poco más de todo lo que tiene esta ciudad pero de momento estamos bien nos vemos en la próxima chau chau ¡Gracias!